Saludos amigos del equipo Perro Zorro, nos encontramos en el barrio El Carmen, Samona Huayco Alto, en la delta que se forma entre la quebrada El Carmen, que está para el lado oriental y San Simón, que está para el lado occidental. En este día vamos a seguir la quebrada San Simón para buscar una cascada de la cual nos han hablado nuestros amigos. Bienvenidos. Desde El Carmen hemos caminado aproximadamente 20 minutos en dirección al colegio Amauta y hemos llegado al fin de la carretera. Desde aquí deberemos caminar por la orilla del río. La gente del sector es muy amable y nos ha dado permiso para pasar, pero con algunas indicaciones. La primera es que evidentemente que no dejemos basura ni que pisemos demasiado el pasto porque se daña la pastura para los animales. Pero adicional a esto, que siempre tenemos que dejar cerrando estos pórticos que encontramos, porque son los que cuidan que el ganado no se salga. Llevamos una hora caminando y el paisaje es bellísimo. Aunque la verdad la geografía no ha cambiado demasiado, no creemos que pueda haber una cascada por aquí. Hay una cuestión interesante que hemos encontrado una parte que dice que es propiedad privada y tiene carteles, pues evidentemente hay que respetar esos carteles amigos. Nunca traspasen propiedad privada porque pues se van a meter en problemas y además van a causar daños a la perdón. Y luego de una caminata de aproximadamente una hora y media hemos dado con esta chorrera. Es bastante pequeñita, sin embargo es agradable a la vista, es destacable ponerla en el vídeo. Dos horas de caminata y llegamos a esta chorrerita. Vamos a ver qué pasa, seguimos caminando. Hemos ajustado las dos horas y medias de caminata y hemos llegado a esta caída, que yo creo que ya puede ser considerada una cascada, la cascada de el sector El Carmen de Zamora Huayco Alto. Bueno, ya esta ha sido la exploración. La verdad, recalculamos en el GPS que hemos llegado hasta la mitad de la ruta. En otra ocasión será seguir más arriba, pero ha sido un lugar increíble de buscar aquí en Zamora Huayca. La verdad es que subimos con un grupo un poquito grande. Abajo nuestros amigos se quedaron esperándonos y nosotros decidimos emprender la aventura. Como era una exploración no teníamos muchas esperanzas de encontrar algo demasiado grande. Y de pronto, miren esto amigos, wow, una gran cascada. Me calculo aproximadamente unos 30 metros, dos caídas, un lugar increíble. Y sí nos había dicho la gente de abajo, que es todavía por acá arriba, pero nosotros es primera vez que llegamos a un lugar así aquí en Zamora Huayco. Aquí está nuestro pana Alexis. Es el miembro más joven del equipo Perro Zorro con sus 14 años. Es uno de los más duros para estas caminatas. Y pues qué genial verlo acá. Bueno, nosotros siempre advertimos la seguridad, en este caso nuestro pana. Está subiendo, tiene gran destreza para escalar, por eso nosotros estamos ahí dándole apoyo. Pero no le recomendamos amigos, si ustedes no tienen la destreza para escalar, no lo hagan. Nuestra pana ya llegó. Amigos, lo lamentable de esta caminata es que pese a que estamos tan acá arriba, hemos encontrado basura. Por favor amigos, hay que hacer un esfuerzo. Si traemos alguna cuestión que genere desechos, hay que irla llevando. Bien amigos, y con esta vista increíble, despedimos el video de esta semana. Les quiero agradecer a todos, llegamos a los 4 mil suscriptores. Nuestro canal es muy pequeñito y está dirigido a lojas. 4 mil suscriptores. Para nosotros es una locura tener 4 mil paisanos apoyándonos. No olviden, compartan este contenido, denle like en Facebook, búsquenos como Perro Zorro. Y en YouTube como Wilson Alcócer. Y nos vemos en el próximo video amigos. ¡Que nos vemos! ¡Somple la vela! ¡Somple la vela! ¡El deseo, el deseo! ¡El deseo! ¡Dile un deseo y sople la vela! ¡Somple la vela! ¡Somple la vela! ¡Sí, Daniel!